Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, a la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Y hoy que has vuelto Ya de solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ya no te aferres Ooooooooh Ooooooh 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 Joe Ooooooh Ooooooh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca vi Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegara Esperaré pacientemente Y si él te descuida a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida Yo entraré en tu vida Como una noche junto a ti Como una flor Como una flor Como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Huay, huay, huay Huay y Huay, huay Huay Múmi Y La bien por última vez, a mí me tarde, cuando mi alegría, poco a poco se alejaba. Y el pobre corazón, me da el tódico y cobarde, al contemplar tu rostro, callaba. Sentí frío, y era el frío de la ausencia, sentí miedo, miedo de lo mío, que penetraba en mi cuerpo su presencia. Y sentirme ante ella con punto, adiós le dije estrechándola en mis brazos, adiós, adiós. Adiós le dije estrechándola en mis brazos, adiós, adiós. Me iré ya por el camino, en la milicierta, dejando mi corazón, en tu regazo. Música Para que lo guardes, como un cariño siento, en el cofre encefánico, viviendo en tu recuerdo. Música 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 Siento frío, y es el frío de la ausencia, siento miedo, miedo de lo vivo. Música 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 Pero llévame ya yo en tu recuerdo, me extinguiré, si para ti yo he muerto, regresaré a ligarme con tu cuerpo, mi bien a ti. Música Pero llévame ya yo en tu recuerdo, pero llévame ya yo en tu recuerdo, me extinguiré, si para ti yo he muerto, adiós le dije estrechándola en mis brazos, adiós, adiós. Música 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 Cuidaré de tu vida, mi bien, mientras duerma usted es lejos de mí, cuidaré este amor que hay por ti. Música De los vientos que puedan venir, entregaré lo que quieras de mí, eres dueña y me haces feliz, te esperaré si algún día te irás, y si no vuelves moriré con este amor. Música Música Porque tú eres la reina, de mi corazón, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú, porque tú eres la reina, que yo siempre seguiré, en lo bueno y en lo malo, contigo yo estaré, porque tú eres la reina, de mi corazón. Música Porque tú eres la reina, la reina de mi amor. Música 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 Que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Y fueron mis celos los que te pusieron la rama Su corazón me llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas y me hieres Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti, fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Valideciste y te pusiste muy nerviosa Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes En mi corazón me llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Dame el amor y luego adiós Dame el amor y luego adiós Un día que andaba en el campo me encontré con el eterno Me dijo que el que no cante y baile se va a ir al infierno Como yo sé ver profundo suelo ver la realidad Veo dar vueltas a este mundo y muy triste a la humanidad Sufre, pide y llora Porque está perdida No sabe de dónde viene Quién es y a dónde va Marmolejo, Vargas y Villa Le dijeron algo en Dios Vamos a ser un mariachi del cual saldrán más de dos Yo no quiero verles tristes, yo quiero verles alegría Yo no quiero verles tristes, yo quiero verles alegría No quiero verles sufriendo contentos, yo quiero verles Yo no quiero que me pidan porque todo les he dado Quiero que canten y bailen porque así estoy a su lado Pedir no es bueno, dar sí Yo quiero que cante y baile todo aquel que cree en mí La música viene del cielo y la canción viene del hombre La alegría nace del suelo Y mariachi tiene por nombre Y mi chocan de mis amores, cómo te quiero ¡Vamos, duermen! ¡Hola, don Silvestre! ¡Uy! ¡Aterraje es marido! ¡Hola, tequila! ¡Como tú sabes, calzada! ¡Hola, muchachos de Mariachi, México! ¡Entrenle, pelados! ¡Nos vamos a Pueblo Nuevo! ¡Hola, muchachos de Mariachi! ¡Aquí les voy! La música es tan divina que a la gente enferma sana La gente cuando está sana canta y baila más cuando ama Todo lo que hay en la vida es por causa y por efecto Miren, la naturaleza no tiene ningún defecto Igual es en cada hombre, en cada ser, en este mundo Nunca sufra, nunca llore, que la vida es un segundo ¡Hola, marmolejo! ¡Venga, venga! ¡Ay, Zacatecas, qué bonito que estás poniendo! Miren México, si es lindo, México es encantador Y todo es por sus artistas, su mariachi, su folclor Cantando y bailando siempre hagan la paz, no hagan la guerra Porque cantando y bailando yo puse a girar la tierra Pelear no es bueno Amar, sí La música une a los pueblos y los pueblos se unen a mí No todos tienen la suerte de nacer y de vivir Todo aquel que canta y baile al infierno no ha de ir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uno, María Echevert! ¡Seguro que sí, casado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De mi tierra! ¡De mi tierra! ¡Mexicana! Para que pelean tanto en tantas y tantas guerras Si al fin y al cabo con todo un día se va a quedar la tierra Les diré una adivinanza y a ver quién me la adivina Y aquel que me la adivina es que el mariachi le fascina ¿Qué quiere decir mariachi? ¿Quién me lo puede decir? Quiere decir que hay fiesta en la lengua otomí La música viene del cielo, la canción viene del hombre La alegría nace del suelo Y mariachi tiene por nombre ¡De mi tierra! ¡De mi tierra! Amor Quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás me marche para verte nunca más Pero jamás morirá este amor por ti Amor Amor Tus padres no lo pueden aceptar Con razón Me juzgan por haber llegado a ti Y amarte Estando casado ya Dime tú ¿Qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes Que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos Tanto amor Pretenderte olvidar Es morir Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme olvidar Tú jamás Tantas cosas tú Las recordarás Sabes Sabes Que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará Que no le alcanzará Que no le alcanzará una noche entera Para darnos Tanto amor Tanto amor Pretenderte olvidar Es morir Es morir Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme olvidar Tú jamás Tantas cosas tú Las recordarás Yo Yo daría Mi vida Por ti Pero no No me pidas No me pidas Que escoja Entre ella Y tú Hoy miré Mi pasado En las fotos De ayer Cuantas cosas Cambiaron En todos estos años Que no volverán Hoy miré Mi pasado Y me emocioné Al recordar La gente Querida Que no volveré A abrazar Como pasan Los días Y el tiempo Se va Mientras uno Se enamora Llora Y ríe Esta vida Se va Como pasan Los días Y el tiempo Se va Todo vale La pena Y lo demás Es mentira Porque la vida Se va Hoy miré Mi pasado Y en el presente Encontré A mi padre En el cielo Y mi madre Siempre a mi lado Como pasan Como pasan Los días Y el tiempo Se va Mientras uno Se enamora Llora Y ríe Esta vida Se va Como pasan Como pasan Los días Y el tiempo Se va Todo vale La pena Y lo demás Es mentira Porque esta vida Se va Como pasan Como pasan Los días Con pasan Con solo verte una vez más Yo me conformaría Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que vivo sin ti Que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú Mis besos llevarás en ti Y muchas cosas más En mí tan solo queda la ilusión De volverte a mirar, amor, tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñar despierto Y a pesar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron No he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tu linda cara Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Con solo verte una vez más Yo te dareía mi vida Con solo verte una vez más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.